Música Bueno Oye, qué bueno sería que lo que le pusieron música Bueno Es mucho más, ¿cómo se llama? No Susceptible de que le pongan música Oye, qué bueno sería que lo que le pusieron música En el baile del zapato Como aquella canción, como es En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Oye 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 Que bueno sería que lo que le pusieron música Como allá Oye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.